Y... ¡Ey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Nome Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Pokémon en el día, espada escudo, perdón, en el día que vamos a hacer un pequeño guía, un pequeño tutorial para las incursiones, ¿vale? Estamos viendo que tenemos diferentes tipos de incursiones, tenemos las incursiones moradas y las incursiones rojas, ¿vale? Si queréis decidirlo visto como rosa, pues como queráis, ¿vale? En primer lugar, las incursiones se regeneran cuando completamos todas las incursiones, es decir, todas las de esta zona y todas las de esta zona. En el momento que acabemos todas las incursiones, nos reaparecerán más y siempre nos va a salir una de estas rosas, ¿vale? Si no os ha salido, revisar el mapa para que las veáis, ¿vale? Aparte, como ya sabéis, os podemos meter en las incursiones de los demás, que obviamente, a ver, si queremos incursiones de amigos, lo que tendremos que hacer es buscar por amigos, ¿vale? Aquí nos sale todo lo que van haciendo nuestros amigos. Si queremos simplemente unirnos, ¿vale? Le das a buscando, porque es que si tú le das a incursión, lo que te van a salir son todo, ¿vale? Incluso cuando lo han capturado y todo, yo creo que es un poco menos productivo. Por lo tanto, siempre en buscando, ¿vale? Y os saldrán, pues bueno, como estáis viendo, requete fortísimo, muy fuerte, normales, ¿vale? Dependiendo de las estrellas que tengan. A más estrellas, mejor es el Pokémon, ¿vale? Tanto en rareza, como en estadísticas, como en naturaleza. Luego, tendremos las incursiones moradas, que son las mejores, ¿vale? Si os fijáis... ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! ¡Qué pedazo de incursión! ¿Vale? Tenemos una de cinco estrellas amarilla y, como vemos, pues las otras salen en rojo, ¿vale? Las amarillas son mejores que las rojas, así que siempre intentar buscar amarillas y con más estrellas posible, ¿vale? Así que vamos a hacer esta incursión para que veáis un poquito cómo se hace, ¿vale? Invitar a otros jugadores y la gente se va a unir. A vuestros amigos os saldrá abajo a la izquierda el cartelito con una cara, la cual, pues... Y simplemente tendréis que ir a darle al botón al i y os saldrá la incursión ahí, ¿vale? Con una carita en el logo, ¿vale? En el logo, por ejemplo, yo tengo ahí una cara de fantasma, pues te saldría abajo a la izquierda. Vamos a enseñarlo mejor, compañero. Si os fijáis, ¿veis? Ahí sale Sera, que ha puesto una incursión y, vale, aquí estos dos no. Sera que ha hecho algo en una incursión y Fitch que ha hecho algo en otra incursión, ¿vale? Ha hecho un trato y nos mismo nos saldría aquí. Igual que os está saliendo... Mira, vamos a actualizar. Bueno, no me ha actualizado. Igual que os sale ahí lo del Bear y lo de Spinray, pues os saldrá que son amigos, ¿vale? Así podréis uniros a las raíces de vuestros amigos, a las incursiones. Y ahora vamos a ver si nos sale gente para hacer esta, compañeros. Veneno lucha y no sé cuál Pokémon es. A mí lo que me... Esto me mola, ¿sabes? Porque es en plan... ¿Cuál es este Pokémon? Voy a utilizar... Veneno, ¿qué hemos dicho? Veneno lucha. Veneno lucha. No sé si utilizará mi Rilabum. O sea, aquí sí que soy un poco novato, que todavía no me acuerdo muy bien cómo va la cosa. Por cierto, acabo de capturar esto, no sé ni qué nivel es. 36. Vale, vamos a ver cómo hacemos a Zenta, ¿eh? Lo que pasa es que no puede gigamaxizarse. Vamos a esperar a ver si es un agente. Y básicamente es así como se hacen las incursiones. Cuando... Muchas veces vais a ver que hago directos de incursiones, ¿vale? Pues simplemente me tenéis que agregar que tenéis abajo tanto el Discord, que es bastante fundamental para poder hacer las incursiones. Porque como esto no tiene chat de voz, ¿vale? Pues utilizamos Discord para poder hablar. Por ejemplo, o sea, podéis usar el método que queráis. Podéis llamar por WhatsApp o como queráis. ¿Vale? Pero yo recomiendo, pues eso, por Discord porque he creado un canal con más gente. Pues por aquí podemos hacer intercambios y podemos hacer más cosas aparte de chat de voz. ¿Vale? Aparte de que es una aplicación que está para móvil y está para... Eh... Para PC. Que pues nos irá ultra, ultra bien. Vale, eh... Va a ir con Flygon. Va a ir con Flygon. No sé si será lo más efectivo, ¿no? Pero es que me apetece. Me apetece. Es que los otros no se pueden gigamaxizar. Y espero que será... Voy a dejarle a Sera que se me gigamaxice. Bueno, es que... No sé, compañeros, no lo sé. ¿Cuál será este Pokémon? ¿Vale? Los legendarios... Ah, creo que no hago. Los legendarios... Los compañeros se gigamaxizan, ¿vale? Frente que a los otros Pokémon sí que se va a gigamaxizar. Porque a los Flygon sí que se va a gigamaxizar. Eh... Pero es que... No sé si tengo la oportunidad a Battlefree. Porque Battlefree... Venga, vamos a hacerlo nosotros. Porque siendo cualquiera otro lo va a hacer. Lo que también os digo es que las incursiones... O el sonido... Se va a carajo, ¿sabes? O sea, el sonido... Ya no sé por qué va tan mal el sonido. Esperemos que lo arreglen pronto. Y que el matchmaking lo arreglen, ¿sabes? Porque la verdad es que... No es un matchmaking... Bastante decente, queridos amigos. Pero bueno, también aparte de que sepáis... Pues eso de los rayos... Eh... Nos van a ver diferentes tipos de vatios. Porque vatios ya sabéis que es una moneda de cambio... Dentro del área salvaje. ¿Vale? Que está muy bien. Madre mía. Ese Battlefield no se va a transformar. Ese Battlefield no se va a transformar. Ese Battlefield... No lo he dejado... Porque sé que se va a transformar cualquiera de los otros dos. Vale... Vale, antes que... Eh... Pero bueno, vamos a ver... ¿Qué tal se va, compañeros? Madre mía. ¿Y eso? ¡Hala! Bueno, ahora más se ha ido bastante poquita. Le hemos quitado dos. Me he dado cuenta de que... Primero, si le sueles meter mucho daño... También os digo... Que suele sacar la... La armadura esa... Que es el peñazo... Porque... Le evita el daño... Mucho daño... Le evita... Y sube un tostón, ¿sabes? Vale, ahí está. Le he metido un cumbido. Ah, vale. Luego os quiero explicar otra cosa... Que es bastante importante de las raids, ¿vale? O sea, que... Quedaros un momento al final del combate... Que luego os digo otro par de cositas, ¿vale? No lo he dicho comentar. Vale, vamos por aquí... Maxi Temblor. Bueno, Maxi Temblor ahí. Le vas a ver a Gloria. Ahí está, Botucubel. ¡Otra vez se pone el escudo! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, niño! Bueno, hacemos ahí un poco de pupa... Le quitamos un poco de escudo. Cuanto... Cuanto... Más estrellas tiene... Más usan el escudo. O sea, que... Es más fácil... Que nos comamos ahora... A todo el rato... Eh... Los escuditos suyos, ¿sabes? En plan de jajas. Vale, se quita el escudo. Ojo, Dreadnought. Que lo mandan a... 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 Uy... A casa, Dreadnought. Ahí está. Dreadnought. Vale, curan a... Ah, sí, sí lo curan. Bueno, sí, estoy curado con un objeto que llevaba equipado. Vale, venga, va. Le podemos ir a pegar ya un castañaco. Vamos, hay el Dreadnought que solo tiene que animar. Espérate a ver si sabe animar. Dreadnought, anímate. Ah, vale, ven aquí. Sabía que había que hacer. ¡Ah! Y lo tenemos en casita, compañeros. Ahora lanzamos la Poké Ball. Le voy a tener que darle una... Ultra Ball. Vale, ¿dónde las tengo yo? En su caso, a la Poké Ball, a la Poké Ball. a la Poké Ball, a la Poké Ball, a la Poké Ball. a la Poké Ball, a la Poké Ball, a la Poké Ball. A ver, lo quiero, pero tampoco lo quiero de manera desesperada. Así que por eso lo quiero de ver tu cubo ahí, lanzo esta. Porque si no, pues oye, buscaríamos otra más efectiva para este tipo de Pokémon. A ver. Ahí lo tenemos. Venga, una... Bueno, ahora no os fíéis, porque aunque dé las tres vueltas, o sea, dos, la tres, puede salirse. No se ha salido. ¡Para la saca! Toxicrack ha atrapado. Y ahora, como veis, nos dan diferentes recompensas. Caramelos de experiencia L, XL. Y sobre todo, daros cuenta en eso. Caramelos Dinamax, ¿vale? Ojo con los caramelos... Bueno, aparte, madre mía, que me metes tú. Ojo con los caramelos Dinamax, que os voy a explicar que va a ser ultra útil para... Mira, no lo tenía atrapado. ¡Hala! Toxicrack ha atrapado. Esos caramelos Dinamax son ultra útiles, porque si nosotros, por ejemplo, lo damos a la bolsa... Y nos ponemos los caramelos Gigamax, que me parece que estaban aquí. ¿Vale? Lo que haremos es que el caramelo energético que sube el nivel Dinamax de un Pokémon, cuanto más alto sea el nivel... Más aumentarán sus peces al Dinamaxizarse, ¿vale? Por ejemplo, lo que pasa es que, personalmente, pues ya los tengo subidos. Vamos a ver si vemos los datos. A ver, ¿dónde tenemos...? ¿Veis? Ahí tengo Dinamax a tope, Dinamax a tope, Dinamax a tope... Estos no, porque no los puedo subir... No los puedo Gigamaxizar, ¿vale? Pero veis, el team completo los tengo con el Dinamax, los que puedo, ¿sabes? Los que son legendarios, como no se puede, o no sé cómo se hace de momento, pues no puedo, ¿vale? Y, por cierto, vamos a ver el Pokémon que acabamos de capturar, compañeros, para que veáis que no están nada mal, ¿vale? Nivel 55, y vamos a ver los datos, compañeros. ¡Bueno! ¡Bueno! Parece que no es malo, del todo. Noterolesa Urdaz, me parece que es bastante buen Pokémon, ¿sabes? Me parece que es bastante buen Pokémon. Bueno, no está mal, no está mal, ¿vale? Pues esto es mi pequeña guía sobre las raids, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si quisiéramos unirnos a una, pues veis, nos salen por aquí distintas raids. Por ejemplo, me voy a ir a esta. Y de mientras, voy a ir despediendo el vídeo, así que espero que os haya gustado. Si es así, no deis el dar de arriba. Y me sacáis una sonrisa a suscribiros si no estáis suscritos, ya me acaba de fallar. ¡Ay! Esto falla mucho, compañeros. Esto falla mucho, qué pena. Es que se lo quiero porque es limitado. Pues eso, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. ¡Aaah! ¡Gurberur!